Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Rabbi israeli sadri wa yasirli amri wa ahlu latamil insani wa afqahu qawli Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Assalamu alaikum es universal El saludo islamico Assalamu alaikum Y responder Wa alaikum salam es universal Este saludo es una orden divina de las religiones monoteístas Dice el sagrado Corán sura 4 ala 86 Y cuando os saluden, responded con un saludo mejor o semejante Es verdad, Dios lleva a la cuenta de todo Paz en árabe Viene la raíz Sim, lam y mim Igualmente la palabra islam que significa paz y sumisión Quien inicia el saludo se sobreentiende que está buscando una paz interna y externa Dice el sagrado, el santo profeta Mohammed Assalamu alaikum El que inicia el saludo es más estimado ante Dios y su mensajero De igual manera dijo al Hussein ibn Ali alayhi salam Saludar tiene 70 recompensas 69 son para el que inicia el saludo y una sola para el que lo responde Ser musulmán es ser persona que practica la paz En árabe se dice muslim Que la raíz viene de sin la min La misma de paz Por tal motivo un musulmán está obligado a recordar el compromiso De paz y sumisión cada instante que saluda El saludo islámico Assalamu alaikum La paz de Dios sea contigo Es un modal muy importante que es imprescindible en el musulmán No se puede decir hola, adiós, chao, que hubo Eso no es de una persona que busca la paz y la sumisión de Dios el omnipotente La persona que se somete a la paz y a la sumisión de Dios debe decir Assalamu alaikum Y esperar que le respondan Wa alaikum salam Esta salud es universal para todos los seres humanos Incluyendo hasta los yines y ángeles saludan Assalamu alaikum Hay un hadith del profeta Muhammad Que generaliza el saludo Cuando Abdullah ibn Amr al-Ast dijo Alguien preguntó al profeta Muhammad ¿Cuál es la mejor obra en el islam? Respondió Dar de comer y saludar a quien conozcas y a quien no conozcas El saludo de paz es universal Es la mejor obra del islam Y se saluda a quien se conoce y a quien no En los diálogos de paz Si utilizaran la costumbre del saludo islámico Se rompería verdaderamente el hielo Que atormenta los corazones Que vieron tanta maldad de parte y parte Solo al ver un abrazo y un saludo de apretón de mano Y decir Assalamu alaikum Demostraría que pusieron a Dios como su mediador Y entonces empieza un diálogo bendecido Por el creador del universo Que todo lo perdona Se narró del profeta Muhammad Al-Ast quien dijo Si os encontráis Hacerlo mediante el saludo Y estrechando vuestras manos Y si os separáis Hacerlo mediante el pedido de perdón El mensajero de Dios Al-Ast nos ordenó hacer siete cosas Visitar al enfermo Asistir a los funerales Pedir la bendición cuando alguien estornude Apoyar al débil Ayudar al oprimido Extender el saludo Salamu alaikum Y ayudar a que la gente cumpla con sus juramentos El profeta Muhammad Salasalan colocó gran énfasis En el saludo Y estimuló a que los musulmanes Usaran este saludo En diversos hadices dichos Porque comprendía sus efectos Al diseminar El amor fraternal Y el fortalecimiento De los lazos de amor Proximidad y amistad Entre los grupos e individuos Él describió El saludo como algo que conduciría Al amor Y el amor conduciría a la fe Y la fe a su vez Conduciría al paraíso Dios el mensajero de Dios Salasalan Por aquel en cuyas manos está mi alma Que vosotros no entraréis al paraíso Hasta que no creáis Y no creeréis hasta que no os améis Los unos a los otros Os hablo sobre algo con lo cual Si lo hacéis os amaréis Los unos a los otros Propaga el saludo As-salamu alaikum entre vosotros El profeta Muhammad Salasalan También dijo Que quien inicia el saludo Estará más cerca de Dios Altísimo Y será más merecedor De su complacencia Favor y bendición La gente más cercana A Dios omnipotente Será aquella Que comience el saludo De Salamu alaikum En el Islam El acto de saludar Con el Salamu alaikum No está considerado Como una cuestión De costumbre social Definida por los hombres Que puede ser Cambiado Adaptada Según el tiempo Y la circunstancia El saludar Con Salamu alaikum Es una costumbre Claramente definida Y prescrita Por Dios Todopoderoso En su libro Las normas Y regulaciones Relativas A este saludo Han sido fijadas Como lo estamos describiendo Existe una sola forma De saludar A la cual Los hombres Y mujeres musulmanes Conscientes De los modales Islámicos E interesados En aplicar Las enseñanzas Islámicas Se adhieren Esta es Assalamu alaikum Wa rahmatullahi Wa barakatuh La paz La misericordia Y las bendiciones De Dios Sean con vosotros El hombre O la mujer Que inicia el saludo Lo dice De esta manera En forma plural Aunque estuvieran Saludando A una sola persona En cuanto el hombre O la mujer A quien va dirigido El saludo Responde Wa alaikum salam Wa rahmatullahi Wa barakatuh Este saludo Islámico correcto No debe ser Reemplazado Por ningún otro saludo Tal como el antiguo Saludo árabe Im Sabaha O los saludos modernos Como el de Sabaha ul Hey Buenos días Bonjour En francés Jodaha fe En persa Y otros usos Que han sido difundidos En las sociedades Musulmanas Desviadas De la guía del islam Este saludo islámico Es el saludo universal Que Dios todopoderoso Escogió para su creación Desde los tiempos Del profeta Adán A quien lo enseñó Y le prescribió Saludar a los ángeles Con el mismo Dios omnipotente Quiso Que los descendientes De Adán En todos los tiempos Y en todo lugar Usaran este saludo Debido A su significado De paz Que es lo más amado Por el hombre Sin importar Cuando y donde Viva Este saludo De orden divina Debe difundirse Como el saludo Universal Dijo el profeta Mohammed Sala salam Cuando Dios creó A Adán Ale y salam Le dijo Ve y saluda Aquellos Era un grupo De ángeles Que estaban sentados Y escuchaba Como te van a saludar Pues será el saludo Y el de tus descendientes Entonces les dijo Assalamualaikum Y ellos respondieron O aleikum salam O arrahmatullahi Añadiendo O arrahmatullahi No es de extrañar Que este modo de saludar Sea tan bendecido Ya que proviene De Dios Todopoderoso Quien nos prescribió Adoptarlo Como nuestro saludo Y jamás Reemplazarlo Por ningún otro Dice el sagrado Corán En el sur A 2461 Y cuando entréis En una casa Saludaos Unos a otros Con la salutación Bendita Assalamualaikum Y decíos Palabras afables El mensajero de Dios Dijo La persona Que esté montando Montado En un caballo O vehículo Hoy en día Debe decir El salán A quien esté caminando El que esté caminando A quien está sentado Y el grupo pequeño Al grupo más grande Y los jóvenes A los ancianos El saludo Es dado A los hombres Y mujeres Por igual El saludo También debe ser Dado a los niños Para familiarizarlos Con las maneras De saludar Desde que nace El niño Se le tiene que decir Assalamualaikum En el vientre De la madre Assalamualaikum Cuando el saludo Es dado por la noche Debe ser pronunciado Suavemente Y en voz baja Para que puedan escucharlo Quienes estén despiertos Sin perturbar A quienes estén dormidos En un solo caso En un solo caso No se debe decir El saludo Y es cuando La persona Que vas a saludar Está haciendo La oración Obligatoria Ya que con el orante Decir al empezar La oración Ha empezado Se le vuelve prohibido Assalamualaikum Y cuando quiera abandonarla Que diga Assalamualaikum Lo anterior No es menos importante Que lo posterior Termina diciendo Hermanos y hermanas Un saludo islámico Formal Es más que tradicional También es una señal De respeto De paz Y obediencia Religiosa El saludo islámico Completo demuestra Que los que se reúnen Ya sean amigos Familiares O desconocidos Son de la misma opinión Y que no tienen Mala intención Unos con otros Uno de los aspectos Distintivos De la conducta social Del islam Es su insistencia En el saludo de paz El cual se imparte A todo ser humano Que encuentre Sea hombre o mujer En conformidad Las normas De como dar El salán Definidas Por el islam Que nos prescribe Difundir El salamo Aleikum En ciertos números De versículos Y hadice Dice el sagrado Corán Capítulo 24 Aleya 27 Oh creyentes No entréis En ninguna casa Que no sea la vuestra Si antes pedir permiso Y saludar a su gente Hoy en día Podríamos decir Oh creyentes No entréis En ninguna ciudad O país Que no sea la vuestra Si antes pedir permiso Y saludar a su gente Assalamualaikum Hay un hadice Muy hermoso Dicho por el profeta Mohammed Que dice Quien diga Assalamualaikum La paz sea con vosotros Obtendrá 10 Hassanat Buenas obras registradas Quien diga Assalamualaikum Warahmatullahi La paz sea con vosotros Y la misericordia de Dios Obtendrá 20 Obtendrá 20 Hassanat Y quien diga Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Se registrará Se registrará Porque todo lo que hacemos Hasta lo que escribimos Se queda guardado Por los ángeles Entonces Hasta en internet No debemos Decir Ciao Que hubo Hola Ciao Ok No Assalamualaikum Bismillahirrahmanirrahim Rabi Ishrali Sadri Wayasir Liyamri Wahlu Datamil Thani Wafqahu Qawli Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh